qué tal mis amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y no olviden puntuar el vídeo antes de empezar ya estoy diciendo que punto en el vídeo y suscribirse tenemos a la meta de llegar a los mil suscriptores y pues lo que vamos a hablar en este vídeo es sobre la tal llamada frecuencia de los 432 mil o 432 que es como anteriormente se dice que se afinaban los instrumentos o más bien que se aprobó unánimemente el congreso de los músicos italianos yo sinceramente intenté buscar información para dejarles las referencias ahí y pues esta información la he encontrado más en blogs en wikipedia no está muy bien mencionado como que se han utilizado muchas frecuencias esta solamente fue una de ellas y pues no me di tiempo para buscar más pero donde si se mencionan mucho son en los blogs como páginas no oficiales y también en teorías de la conspiración que la verdad yo no soy nadie para decir que es verdad o es mentira pero lo que sí puedo hacer es probar con oído propio y oídos de otras personas como sonaría una canción a 432 hercios o 432 mil que normalmente están en 440 o más bien yo he visto que está en 441 o hercios entonces yo le voy a dar mi punto de vista no es que diga esto es así sino mi percepción en mi percepción en mi percepción pues la verdad cuando se convierte una canción a 432 se siente como cuando la escuchas como más suave como que cuando escuchas normalmente una canción y llegas cansado del trabajo y la canción está muy fuerte como que no te relaja sino que no te relaja sino que te cansa más yo estoy hablando de las sensaciones que uno siente igual yo probé esta canción con otras personas ya convertida a esa frecuencia personas que ya venían a trabajar y pues se ponían a cantarlas y pues lo que quiero lograr yo en este video es que ustedes hagan la prueba y vean si hay alguna diferencia porque uno también se puede autosugestionar y bien les voy a decir yo aquí como hacerlo como convertir una canción a 432 hercios primeramente vamos a abrir el programa audacity yo lo tengo instalado aquí en defin linux de manera gratuita lo pueden instalar desde la app store y si no pues lo pueden descargar para windows si tienen windows y bien aquí está el programa es muy sencillo simplemente basta con arrastrar la canción aquí es multicanal este programa pero en esta ocasión solamente vamos a ocupar un canal vamos a pasar una canción de los ciclones del arroyo que está en 441 por ejemplo aquí ya pasé algunas canciones vamos a ver qué canciones vamos a pasar vamos a pasar esta meyula estrella que de todas maneras la necesitaba pasar la arrastramos aquí y vemos que aquí en seguida de estéreo entonces dice 44100 hercios entonces he visto que lo pueden cambiar aquí en el rate en otro y le ponen aquí la tasa de muestreo pero no noté mucha diferencia lo que vi que así hubo un poco de diferencia bien fue porque no es que no es que se nota una diferencia si no es como te haga sentir la canción y bueno si se nota la diferencia ustedes ya van a ver por ejemplo esta voy a ver si está en cierto volumen se supone que si lo convertimos a 432 la belleza de música se va a saltar más va a ser más digerible vamos a ver si es cierto ustedes van a ser los jueces le damos aquí en cambiar tono y aquí le ponemos que todo lo que sea 440 desde 440 vamos a convertirlo a 432 y le damos a vamos a ver si cambia algo aquí el gráfico le damos a aceptar no cambio mucho aquí en algunas líneas ok ya que lo hayan hecho simplemente le dan aquí en exportar audio y yo en mi caso lo dejé en mp3 en algunos casos he visto que le ponen en wap en wap y en 16 bits con signo pero yo me di cuenta que aquí funciona también a no ser de que la canción venga de origen en wap que pesa alrededor de unos 40 megas que la hayan remasterizado y y de este tenga bien definido los instrumentos que se escuchen bien pues entonces si le ponen wap y ya después le pueden ir bajando el formato para que sea de menor tamaño a unos 360 se escondido la ventana a unos 325 no me acuerdo cuanto es bytes por segundo a ver exportar audio bien parece que se me escondió la ventana vamonos haciendolo otra vez aquí está bien aquí pues no sé a dónde se fue la ventana para exportar vamos a forzar el cierre lo hacemos de nuevo no hay problema como que si me queda un buen rato ahí esperando se cierra bien exportamos seleccionamos exportamos el audio bueno no es necesario seleccionar le damos exportar y le ponemos el nombre más que no recuerdo el nombre a ver archivo exportar audio guardar nos pide todas las etiquetas lo dejamos así tal y como está le damos aceptar y ahí se empieza a generar el archivo y bien pues aquí está ya sería escuchar los dos está dando problemas ah no lo que pasa es que está sin volumen aquí bien vamos a escuchar la anterior a ver si hay alguna diferencia ¿dónde están? ¿dónde están? ¿descargas? que chula estrella aquella que vi de anoche que chula estrella aquella que vi de anoche bien pues ya serían ustedes los que juzguen cual se oye mejor o si es pura sugestión pueden probar con otra gente sin que se de cuenta porque es la única forma de verlo si la persona en tres canciones canta una canción que está en 3 en 3.20 en cual? 4.32 pues ya pues sería la máxima prueba esa bien pues nos vemos amigos hasta el siguiente video y espero que les sirva este y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias!